Vamos a escatar la tija Vamos a escatar la tija Vamos a escatar la tija Estou pasando romántico Dice así Esa no fue la que quedó Vamos a escatar la tija 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 Voy a escatar la tija Me escucho Dice yo ser penado Y yo ser bonito Porque yo me perdido un machacero Tengo todo lo que necesito Otra vez En sus emociones, como tienen estas negaciones Un yo, por las penas, a las malas, y por las bendiciones Y se le hace por feo, y me lo hace conmigo Y ya te pido un deseo, y ya te pido lo que me ha sido Ya no me abrigo en mi pecho, nunca dejo al venta de mi risa Y ya te pido un deseo, sé que el ocho está hecho y no me arrepiento A veces que fue ayer me sirvieron despedir En un parque paso de la mesa, de una tranquilita que me dejó Y se voló en cada pie, lo que esto ya no me interesa Y te pido un rompe cabeza Y toda la vida estamos aquí, y mismo el otro pa' levantarme Y como voy a estar aquí, y sin veras que te agradecí Me fui yo a que son en los fracos, me fui yo a que se jodé Con unas buenas explicaciones, mucho Con las buenas habitaciones, y por las bendiciones Y se le hace por feo, y me lo hace conmigo Ya no me abrigo en mi pecho, si tengo todo lo que necesito Con las buenas habitaciones, y mi pecho, si tengo todo lo que necesito Sí, ¿no? Y se le hace por feo, y me lo hace conmigo ¡Suscríbete al canal!